el águila real cuyo nombre científico es águila chrysaetos es una especie que alcanza hasta un metro de longitud total o sea de pico a cola y su envergadura puede exceder los 2.2 metros llega a pesar más de 6 kilos y puede vivir más de 30 años es exclusiva del hemisferio norte y los especialistas diferencian seis especies actualmente su población mundial se estima por encima de los 120 mil individuos en europa hay unos 10 mil y en norteamérica 50 mil nuestros ancestros la denominaban águila suprema o águila dorada por su plumaje café oscuro con matices dorados en cuello y hombros sus ojos color miel tienen una aguda visión además de que su vuelo vertiginoso puede alcanzar los 240 kilómetros por hora con lo cual puede capturar presas como liebres conejos perritos de la pradera y otros pequeños mamíferos así como serpientes aves e incluso insectos que recorren cerros cercanos a valles laderas cañadas y praderas de zonas áridas y semiáridas como los desiertos y pasizales de baja california sonora chihuahua coahuila nuevo león tamaulipas sinaloa querétaro guanajuato y oaxaca las poblaciones de águilas reales al norte como en estados unidos y en canadá son migratorias más que nada pero en méxico son mayoritariamente residentes y ocupan una amplia porción del norte del país y en realidad el águila real nunca ha sido muy abundante como se había mencionado el águila es cazadora aunque su dieta es amplia y puede llegar a alimentarse también de carroña es un ave monógama y en primavera tiene sólo una cría para las culturas indígenas precortesianas era el ave suprema su vuelo descendente representaba la caída de la luz sobre la tierra y el advenimiento de la energía vital con las alas extendidas simbolizaba la cruz que delimita los cuatro rumbos cósmicos donde ella misma constituía el eje del mundo los guerreros águila fueron considerados una clase especial en la infantería militar del ejército mexica los misioneros y conquistadores la percibían como la encarnación del bien en la lucha contra el mal durante la guerra de independencia el águila estampada en distintos estandartes significó el anhelo de libertad se le mostró de frente del perfil derecho e izquierdo con la corona del imperio sobre la cabeza hasta que con el triunfo de la revolución se rescató el origen indígena de su representación desafortunadamente no es posible precisar su población actual sin embargo hasta el momento se han registrado 120 parejas reproductivas y 317 nidos como es que ha decrecido su número existen varias causas a principios del siglo 19 las águilas reales fueron vistas como competencia en la cacería de liebres y pavos silvestres y un mito muy difundido es que las águilas cazan las crías de ganado aunque se sabe que esos ataques son extremadamente raros otras causas de mortandad en aquellos años fueron los programas para la erradicación de lobos y coyotes que utilizaban cebos envenenados y los residuos de los insecticidas órgano clorados además un gran número de águilas mueren electrocutadas por accidente con los cables de alta tensión sin mencionar que también se puede capturar como especie exótica en el mercado negro la profepa ha reportado el decomiso de 35 ejemplares en distintas operaciones con nuevas estrategias y tecnologías se pretende monitorear los nidos así como la salud de los aguiluchos esperemos conservar este símbolo nacional por muchísimos muchísimos años más y